De acuerdo No salimos de día Pero de noche podemos movernos Debes tener cuidado porque tienen detectores Pero son muy torpes John nos enseñó a engañarlos Entonces los infiltradores aparecieron Los exterminadores eran los peores ¡Vámonos! ¡Vámonos! En ese sector posibles naves se deben puchar dentro del cuadrante Identifique la nave que se dirige a la nana Identificación incluso Identificación incluso Aquí el líder rojo 3 Repórten su posición en cuanto sea posible Las entradas 3, 4 y el área 14 han sido registradas Repito, todo ha sido registrado Repórtense a central en cuanto sea posible Algunas áreas siguen sin cubrir ¡Adelante! El líder rojo 1 Se tiene control sobre las bases tomadas RACE TN 38416 Bien, déjalo pasar Tec 잠ir! Para regresar cambio Correcto Permiso concedido Ya aquí un líder rojo 1 Aportándose a todas las misiones Todo ha sido concluido Regresen a base Repito Regresen a base ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!